¡Hey! ¿Qué van a pinches baros? Hoy les vamos a contar algunas cosas personales sobre nosotros que nunca les contamos antes. Aquí estamos en la Ciudad de México en un parque super chidísimo en la naturaleza. ¡Woohoo! En medio de... Nada. De nada. De nada. De la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo. De hecho, de regreso por fin aquí estuvimos en Monterrey. Estuvo muy chingón, mucho calor. Mucho calor, sí. Ahora, Mo y yo estuvimos ahí en el depa de Mo pensando qué podíamos grabar hoy o qué les podíamos contribuir el día de hoy. Y leímos algunos de sus comentarios que ustedes siempre nos ponen en los videos y al parecer... Algunos 40 o más comentarios, ¿no? Sí, un chingo, la neta. Y se agradece que siempre ustedes andan bien pinche activos en los comentarios. Eso es super padre. Chidísimo. Tenemos una comunidad super chingona. Sí, si tú tienes una idea chida, escriba en los comentarios. Sí, siempre. O mejor, la neta, para nosotros es mejor cuando estás escribiendo estas cosas en la pestaña de comunidad. Y bueno, tuvimos la impresión ahora leyendo los comentarios de ustedes que a pesar de que nosotros ya subimos los 50 cosas sobre Mo y sobre mí, pues quieren saber muchísimo más sobre nosotros, sobre nuestras vidas y también sobre nuestra manera de pensar, qué valores tenemos y qué planes tenemos en el futuro. Y eso es muy chido para escuchar, que ustedes tienen un interés más profundo acerca de nuestros valores. Porque no tienes un montón de contenido acerca de esto en YouTube en general, al menos yo pienso esto. Y es la cosa, es tu base para todo, ¿no? Tus valores al final del día. Tus valores, exactamente. O sea, entonces, hoy en este video lo queremos aprovechar para presentarles básicamente cómo es toda... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Weltbild, la imagen del mundo. Ajá, en alemán dices Weltbild, es como una palabra fija, un término para describir tu manera de pensar, ¿no? O sea... 100% existe en español, pero... No sé, hay muchas cosas en alemán que luego no existen en inglés ni en español. Como zeitgeist. Zeitgeist. Zeitgeist es una... Ajá, y Weltbild es básicamente lo mismo, es en la misma dirección. Exactamente. Pero sí, es como significa cómo ves el mundo. Exactamente. Entonces, hoy queremos aprovechar este video justamente para esto, para que ustedes sepan quiénes realmente, cómo somos, porque al final de cuentas lo que nos define como seres humanos son siempre los valores, ¿no? Y nuestras acciones. Sí, cada uno tiene valores, pero algunos tienen valores mejores. Yo no sé si hay valores mejores o no, pero pues luego también hay la congruencia, ¿no? Porque luego hay gente que dice, ¡ay, eso es súper importante para mí! Pero si tienes el valor como de dinero, por ejemplo, eso es un valor que está, que es un poquito complicado para tener, porque el dinero al final del día no significa éxito, o de, 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 estás una buena persona, o no sé qué, ¿no? No, dinero es un valor que, que no funciona muy bien. En sí no, bueno, obviamente está chido, bonito tenerlo, porque nosotros ya sabemos cómo es no tenerlo. Ajá, eso, ajá, eso sabemos, sabemos muy bien cómo es no tener dinero. Porque si no tienes dinero, tienes como, es así. Nuestros zapatos no son los más nuevos, somos más minimalistas, definitivamente minimalistas. Sí, exactamente. Y es muy, muy interesante, porque recientemente grabamos con Vagabum, y no manches, él es, él es lo mismo. Muy, muy parecido. Nosotros somos antimaterialistas, minimalistas. Ajá. O sea, el dinero en sí no está bien o no está mal. Ajá. Ninguna de las dos cosas nada más es una herramienta para luego poder hacer otras cosas. De hecho, yo personalmente creo, no sé cómo lo veas tú, no, pero lo más valioso en ese mundo es el tiempo, porque el tiempo es lo único que no te pueden regresar. Pero el tiempo, el tiempo es solo una función. No, dinero es una función entre tiempo y trabajo. Tiempo, trabajo y energía. Entonces, sí, obviamente, este, yo, yo entiendo muy bien. Somos, somos. Somos tan inteligentes. Un ejemplo, un ejemplo de minimalismo, de minimalismo, minimalismo, ¿no? Puedes grabar mi, 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 mi tripod. Ok, no manches. Y ahora mi, mi tripod cuesta 79 barros y así se, se, se rompió después de una semana. Sí. Y ahora no es muy estable, necesito tomar la cámara diferente, así, así. Exactamente, y claro, obviamente, podemos entender, si alguien nos dice, ay, pues está bien cabrón, no tener dinero, me gustaría tenerlo, o sea más rico. Todos queremos ser más rico, creo, pero en sí, pues yo, yo he conocido mucha gente en mi vida, que a pesar de tener mucho dinero, están vacíos. Ya. Y están... Y están... Dinero no te da felicidad, eso, eso es el truco, necesitas entender eso. Entonces, este, bueno, la pregunta es, si no es el dinero, ¿qué es en lo que creemos? O, ¿qué, qué gustaría, qué nos gustaría tener en nuestra vida? Ajá. Para mí, lo que personalmente es... También hiciste, y eso es muy importante, la libertad social. Por ejemplo, para mí, que no te dejes influir tanto por las opiniones de los demás. Hace poco hice una encuesta en mi Instagram personal, que pregunté, ¿cuál es tu mayor reto a la hora de tu crecimiento personal? O tu desarrollo personal, y ¿sabes qué fue la mayoría de las respuestas? Dinero. No, 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 de hecho no, yo pensé lo mismo, pero no, no fue dinero, fue el, como, ah, qué, como ese, ese problema de qué van a pensar los demás de mí, ¿sabes? Ah. Como muchas veces, como te... Pero eso es muy mal, eso es muy mal. Tengo 25 años, aún vivo en casa, y ya me están presionando muchísimo para que encuentre un trabajo. Ah, o sea, como presión social, sobre todo en familias y amigos. Ah, ok, al final del día, ¿no? Cada uno tiene eso, pero sí, hay, hay, hay unos, hay unos teorías muy interesantes detrás de eso, ¿no? Eso en alemán se llama external, external locus en inglés. Un locus external es cuando... Un locus, locus es el lugar. Ah, ok. Y la cosa es como, gente con eso piensan muchísimo acerca de, oh, qué van a pensar los otros. Ajá. En este momento necesitas tenis súper chidos, ropa súper chida, siempre estás como con maquillaje. O piensas, piensas que lo necesitas, pero realmente no lo necesitas, ¿sabes? Solo es una, solo es una, 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 una ilusión al final del día. Y que, tú puedes enfermar con eso, como gente con depresión, por ejemplo, ¿tienen eso? Sí, 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 eso es muy común, desde mi punto de vista, que la gente se deprime porque se pone muy nervioso con los demás, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y te estreses. Sí. Y te estreses, ¿qué van a pensar los vecinos? Sí, exactamente. Y es como, al final del día, es tu propia decisión que vas a hacer. Exactamente. Y tú vas a ser la única persona en este momento, ¿no? Que va a tener un efecto de todo eso, o no un efecto de todo de eso, ¿no? Exactamente. Necesitas pensar con tu mismo cerebro y no, oh, los otros dicen, necesito hacer esto, eso es muy cool y todo esto, ¿no? Eso es un pedo, güey. Eso es un pedo que la gente siempre intenta buscar validación de los demás, ¿sabes? En cualquier ámbito. Y lo que luego te dicen... Eso consuma un montón de energía. Sí, o sea, consuma mucha energía y causa mucha ansiedad. Y, bueno, obviamente a mí me gustaría tener todas las libertades que sean, ¿no? De financiera, pero también de mente. La cosa es, no vas a ganar nada. Vas a gastar energía en una cosa, en pensar, oh, los otros, los otros, pero tú personalmente no vas a ganar. Entonces, muy importante también, como, no sé, consejos, algo que aprendimos nosotros, si realmente creo que quieres ser feliz, es suficiente que seas feliz contigo mismo y no dependas de otras personas que no necesites su validación. También tienes que ser capaz de tomar una decisión y si todos están en contra de ti, está bien, pero tú tienes que estar bien, ¿sabes? Y, pues, van a ver esos momentos cuando todos dicen, no, no, no lo hagas. Mejor, mejor no lo hagas. Cuando nosotros empezamos con lo de YouTube, mucha gente me lo dijo, no, ya eres un pendejo, güey. Como dejas ese trabajo tan bien pagado, seguro, y no, no, mejor no lo hagas, güey, y luego, no mames, pinche payas en internet. Pero sin conocer muchas cosas acerca de esto, es solo como. Pero son sus, es como muchas veces lo que a ti te dicen, es algo lo que ellos sienten, no lo dicen por mal, es su programación en su propia cabeza, porque ellos también tienen miedo. Y nada más, así lo reflejan, reflejan a ti, pero en este momento solo necesitas tener este click en tu cerebro y decir, nope, yo voy a hacer mi propia cosa y. Pero eso es no de un día al otro, eso hay que practicar mucho y en algún momento ya, ya vas a ver. Que también es muy importante para nosotros, es autenticidad. Y eso es, sí, es una palabra muy, muy difícil. ¿Cómo es dicho? Autenticidad, 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 ¿no? No, autenticidad. Ok, ustedes, auténticos. Auténticos, ajá, ser auténtico. Sí, a ver, un ejemplo de autenticidad, para mí, 100% nuestro buen amigo Cheche, güey, no manches, él es súper mega, o sea, tiene una manera, o sea, lo que yo siento que le hace una persona tan chida, es como, él es muy auténtico. Un saludo, Cheche. Él es muy auténtico, no cambia su ser nada, como otros youtubers que enseñan en la cámara y es tan, 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 en un personaje, ¿no? Él es, él es... No tiene un cambio. No tiene un cambio, no busca expresarse de una, de otra manera como lo aprendió, ¿sabes? Y eso se me hace súper padre. Es Cheche, Ken Rowe también, Christian también, es como todos... Todos son auténticos. Ajá, son muy vagabundo, por ejemplo, de mí. Cada uno de su manera, obviamente. Ajá, cada uno, pero no tienen, no tienen un cambio de un clic de, ah, ahora me estoy haciendo show, o algo, no, así son. Y eso me cae muy bien personalmente y es como yo, yo tengo una filosofía acerca de elegir colaboraciones, es primero amigo, luego colega de trabajo, ¿no? Y en este momento tienes una conexión muy diferente, pero eso aplica en toda la vida. En YouTube creo que es muy, muy importante, por ejemplo, YouTube es muy importante para buscar esta conexión de verdad con alguien y no ser tan como que vamos a, vamos a hacer colaboraciones o algo con todos, con todos para tener más suscriptores y todo eso. Eso como, eso otra vez es parte de ser materialista, porque en este momento estás pensando en ganar. Las mejores personas con el mejor rendimiento que yo he conocido, da igual en YouTube, capital de riesgo, el mundo del emprendimiento, de empresas de tecnología, han sido personas que más dan que reciben, ¿sabes? Ajá, ajá. Valores. Entonces, aquí les van nuestros tres valores favoritos, a ver, o sea, mis, no sé si tú coincides, para mí número uno siempre es integridad. Integridad es el número uno y tiene como los valores que tú predices, ¿no? Porque como ya dijimos, hay mucha gente que dice una cosa, luego actúa diferente. Sí, la cosa es con integridad, si tienes, si estás en una empresa o en un team o en un equipo, ¿no? Y cuando tienes gente que no tienen integridad, va a romper el equipo a un cierto punto. Porque eso es muy tóxico. O los tienes que echar, o los tienes que echar, pero como por ejemplo dijo Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, él siempre dice, si contratas a gente, son tres características principales. Ajá. Listos, trabajadores e integridad. ¿Y sabes cuál es lo más importante? Integridad. Ajá, exactamente, porque dice, si la persona que trabaja para ti no tiene integridad, no quieres que sea trabajadora y lista. Porque, ¿qué va a hacer esa persona si no tiene integridad? Va a robar todas las ideas y va a abrir tu competencia. Exactamente. Sí, eso es la lógica detrás de eso, pero, ajá, de hecho, eso contiene un punto muy importante, ¿no? El segundo punto para mí, necesitas ser trabajador. Sí. Porque la cosa es, si puedes ser listo, puedes tener integridad, pero si no trabajas duro, está como todo es X, ¿no? Sí. En este momento, está como, puedes ser listo, pero si tienes flojera todo el tiempo. Sí. No vas a hacer nada, ¿no? Sí. Oh, no, qué hueva. Y otra característica, otro valor que es muy importante para nosotros es, ya lo dijimos, creo que en otra... Otra ocasión. Otra ocasión es humildad. O sea, siempre, nunca despreciar a nadie. Da igual quien sea, ¿sabes? Porque, o sea, igual a veces uno piensa, ay, no manches, ¿por qué esa persona está haciendo esto y eso y eso? Pero muchas veces nosotros no vemos qué está detrás de todo eso, ¿sabes? Sí, por ejemplo, ves a alguien recolectando como basura en la calle, sería fácil decir, ah, mira, qué trabajo más chafa o más sucio, ¿no? Pero igual tiene una familia, igual tiene seres queridos que quiere, como, este, para los que quiere conseguir dinero, ¿no? Sí, no, la persona no está haciendo eso para diversión. Sí. O tal vez muy poquita, tal vez tiene personas que hacen esto por diversión y qué bueno para ti si te diviertas con esto, pero... Y también, como, al revés, güey, incluso con las personas así grandes, chingonas, que ya han tenido éxito, ¿no? Ahí también hay dos, 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 dos tipos para mí, los que reconocen que son iguales como seres humanos, ¿no? O sea, la sangre también es roja de ellos, como igual de nosotros. Y ellos no comen, van a morir de hambre también. Exactamente. Y, ¿sabes? Hay personas que son muy exitosas, pero que han podido mantener humildad, ¿sabes? Como de no verse mejor que otra persona, ¿sabes? Sí, sí, sí. Incluso decir, sí, o sea, yo también he tenido suerte. Obviamente también le echo muchas ganas y me lo merezco donde estoy, pero no soy mejor que el güey que está recolectando ahí la basura o el güey que está ahí limpiando los parabrisas de los coches o no sé qué, ¿sabes? Porque, obviamente, o sea, nosotros dos tuvimos la suerte de nacer en un país bastante bien, Alemania, con educación bastante chida. Y esa es suerte, ¿no? Esa es suerte de nacer. Papás súper chidos, ¿sabes? Ya. Mucha suerte, o sea, imagínense. Suerte de nacer en un país tan rico. Tenemos un montón de valores más, pero creo que ahora sí, si hablamos acerca de todo esto, vamos a tener un video de 45 minutos. Y hoy es viernes, obviamente, viernes de descansar, relax, ¿eh? Bueno, podemos decir, si este video llega a 10,000 likes, les platicamos un poco más de todo esto. Vamos a hacer parte 2 de esto. Pongan abajo en los comentarios que en general piensan de estas pláticas que... Reflectivas, ¿no? Reflectivas, más profundo, ¿no? Porque yo me siento que es el primer video hace mucho, mucho tiempo donde estamos muy en serio. Donde estamos platicando sin chistes estúpidos, ¿no? Sin albures. Eso no puede quedar así, güey. ¿Sí? ¿Quieres hacer un albure? No, tú eres el chido para eso. Tú tienes problemas con tus ojos ahora, ¿no? Tenía antes. Oye, me levanté así, tenía... Pero tal vez necesitas unas gotas de mitrocín. Si quieres ver 50 cosas sobre Moe, haz clic aquí arriba en la tarjetita o abajo... De Jan también. O abajo en el link en la descripción. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, carnal. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Agur. Bye. El rollo, de hecho, Moe... Ahí. Y hoy estamos preparando un video, unas entrevistas para nuestros familiares en Alemania. ¿Qué te gustaría que les preguntáramos acerca de, pues, nosotros? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay...